Nos trasladamos ahora hasta Cochabamba. Manfred Reyes Villa, candidato de Súmate a la Alcaldía, se refiere a un fallo por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Escuchemos. Molestia en la organización política Súmate que tiene a Manfred Reyes Villa como candidato a la Alcaldía de Cochabamba para las elecciones subnacionales, por el rechazo al recurso de casación presentado por el ex-perfecto hace más de cuatro años. La determinación del Tribunal Supremo de Justicia se conoció la tarde de este jueves. Hemos visto con mucha sorpresa el día de hoy que con una celeridad nunca antes vista el Tribunal Supremo de Justicia, pero específicamente la sala coactiva fiscal, primera en este caso, ha emitido nuevamente un auto supremo sobre la sentencia constitucional que había sido obtenida ya en el año 2016. indicaba que se debía realizar un nuevo auto supremo, pero tomando en cuenta cuatro observaciones de vulneración de derechos contundentes que se hacían contra el ciudadano Manfred Reyes Villa. Desde la Alianza Política Súmate califican de político el auto del Tribunal Supremo de Justicia que rechaza el recurso de casación. Cuestionan el accionar de las autoridades judiciales. Pues resulta ser la misma prácticamente que se emitió con anterioridad. Es decir, no se ha tomado en cuenta las observaciones que ha hecho el Tribunal Constitucional en la sentencia constitucional 1088, quebrado 2016, donde para ser claros, una de las observaciones era cómo podía ser posible que se pretenda cobrar un monto de seis movilidades como un daño económico al Estado cuando las mismas seis movilidades han seguido en poder de la gobernación, las han manejado, las han usado, las han chocado, las han prestado inclusive a particulares, como recordemos el famoso caso de la novia de Evo. La resolución del Tribunal Supremo de Justicia podría dejar a Manfred Reyes Villa fuera de la contienda electoral del próximo 7 de marzo. El proceso legal tiene que ver con presuntas irregularidades en la compra de seis vehículos cuando Reyes Villa fungía como prefecto. Es apelable, nosotros vamos a utilizar todos los instrumentos jurídicos que la ley, la constitución y el Estado de Derecho nos da. Vamos a seguir luchando por que se haga justicia. Manfred Reyes Villa, candidato de Súmate, se refiere justamente a este fallo de la justicia. Nos vamos en vivo hasta Cochabamba, escuchemos. Estamos listos, vamos a Cochabamba, ahora sí, escuchemos. La ciudad de la Chimba, en Cochabamba, en este preciso instante, el capitán Manfred Reyes Villa ha llegado a este acto donde se hace una entrega de una casa de campo. Bueno, vamos a escuchar sus palabras después de una hora y algo más de lo que ha sido la casación de la Corte Suprema de Justicia y vamos a escuchar parte de sus declaraciones. No vamos a permitir que quieran escamotear el voto de los cochabambinos, no vamos a permitir una agresión a Cochabamba, porque es una agresión a Cochabamba lo que quiere hacerse. Tenemos que demostrar que aquí tiene que haber democracia, el 7 de marzo tiene que decidir el pueblo, no se tiene que decidir entre cuatro paredes ahí con dos personajes que están cumpliendo a cabalidad seguramente instrucciones de no sé quién. Pero acá va a ganar la democracia, tengan la seguridad, no nos vamos a dejar, necesitamos el progreso de Cochabamba, necesitamos otra vez el desarrollo de Cochabamba, necesitamos levantar Cochabamba, necesitamos planificar nuestro presente y futuro. Hoy tenemos la posibilidad de hacerlo, hemos visto cómo se ha improvisado más de 15 años, no digo que no se haya hecho nada, pero se ha hecho muy poco en la ciudad. Hoy nuevamente queremos desarrollar ese progreso con todos ustedes para tener un buen presente, un buen futuro y sobre todo para las próximas generaciones. Por eso les digo, no nos estamos jugando una simple instancia. Sexto lugar, antes Cochabamba aportaba al PIB nacional el 18%, hoy hemos bajado al 14%, ¿qué significa? 100 mil fuentes de empleo se han perdido, por eso es que ha crecido el comercio informal, por eso han crecido los vehículos del servicio público, gente que se ha dedicado a eso. Por eso queridos cochabambinos, estamos planificando no solamente el desarrollo urbano en Cochabamba, no solamente los proyectos de vías estructurantes, la laguna Lalai, la laguna Coñacoña, el río Rocha, los pulmones de Cochabamba, los bosques, si no estamos proyectando cómo vamos a inyectar recursos económicos a Cochabamba para generar empleo, para generar economía, para reactivar la demanda agregada.